Muy feliz, estoy muy feliz y voy a regresar a mi país con mucho orgullo, porque mi gente, mi gente estuvo apoyando, México, todos los países estuvieron apoyando. Muchísimas gracias, mi Diosito. Dios los bendiga y los amo mucho. Perfecto. Tenemos a mi compañero del sitio de Dorantas Feliciano. Hola, buenas noches. Mi pregunta son dos. La primera va a dirigir a la señora Sandra Smester. Señora Sandra, ¿cómo se siente de cerrar un ciclo en la academia y en la empresa? Porque sabemos que hay cosas buenas por ahí, ¿no? Para otra televisora. Y la segunda pregunta, para quien la quiera responder, ¿se realizará una gira con los exacadémicos? Bueno, primero que todo, muy orgullosa de este proyecto. Creo que no nos equivocamos. Todo el equipo de producción, Ángel, y todo TV Azteca cuando decidimos poner los 20 años de la academia en producción. Un gran director, ¿no? Un gran conductor, alguien que sabíamos, ¿no? Que pertenecía a la academia y que sabíamos que no nos iba a defraudar. El gran regreso de Lolita, que ha sido un placer, un honor trabajar con ella. Gabito, ¿qué te puedo decir? Que te adoro. A la Bárbara, que siempre le dijo sí a TV Azteca, ¿no? A su gran reencuentro con su México. Y a mi querido Horacio. Te amo. Te amo. Bueno, sí, muy orgullosa, muy orgullosa de estos cinco participantes, muy orgullosa de todos los estudiantes que pasaron por aquí, los académicos, de todo el equipo, los maestros. Entonces, sí, estoy muy orgullosa de cerrar un ciclo con TV Azteca y de haber hecho lo que hice en cinco años. Y ya el martes comienza el Telemundo, muy orgullosa también. Regreso a casa, regreso con mi familia, pero nunca, nunca olvidaré a TV Azteca, ¿no? Vienen muchas cosas, muchos proyectos en TV Azteca, TV Azteca seguirá creciendo. Lo que hemos formado en estos cinco años seguirá creciendo de la mano de Benjamín Salinas y el equipo que él quiera armar, ¿no? Entonces, sí, muy orgullosa, muy agradecida con México, muy agradecida con cada uno de ustedes por su respeto, por su calidad humana. Y muy agradecida con todo el talento que TV Azteca tiene que dar, ¿no? Bueno, la gira, pues, sí, está planeado con Sony. Gracias a Dios, Sony nos unió en este proyecto. Como dice Gabito, ¿no? Una de las eskeras más importantes de América Latina. Vamos a hacerlo serio, ¿no? No tenemos pandemia, como en la academia pasada, que se recuerda. Cerramos academia y nos cayó la pandemia y entonces no pudimos hacer lo que estaba planeado hacer. No, gracias a Dios, eso no va a pasar acá y tenemos mucho talento, mucho, mucho talento con que contar. Y, pues, sí, lo verán muy pronto por Azteca y por todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. A tu compañero de Azteca, aleluya.